Buenas tardes compañeros, la verdad que es una inmensa alegría estar rodeados de todos ustedes y también para mí personalmente es una enorme alegría tener el privilegio de poder presentar al querido Mario Vergara, que les puedo asegurar que de cerca es mucho mejor que de lejos, mucho mejor. Quiero empezar saludando el que en su casa nos está siguiendo al queridísimo Danilo, compañero del que aprendimos tanto y que tengo un inmenso respeto por todo lo que ha aportado a las transformaciones en el Uruguay. Y permítanme también saludar allí donde esté a Tabaré, a Tabaré Basque, al queridísimo Tabaré Basque, al que también tanto y tanto y tanto le debemos. Y uno siente que ya comenzó la campaña electoral, pero igual permítanme un minuto antes de empezar a presentar a Mario, decir que estos han sido días muy tristes, que la violencia machista en pocos días se llevó consigo a dos jóvenes mujeres que los hombres creían que eran de ellas o de nadie, de ellos o de nadie. Creo que son los días que nos obligan a una enorme reflexión también de lo que está sucediendo en nuestro país y también lo que nos está pasando a las mujeres. Pero bueno, estamos en elecciones, compañeros. Estamos en elecciones. El tiempo electoral golpea las puertas de nuestra sociedad anunciando que todo el accionar político del país, de ahora en más, habrá de estar definitivamente teñido por ese horizonte de finales del año próximo del que emergerá un nuevo presidente de la República o presidenta y un nuevo gobierno nacional. De lo que se desprende, por lo tanto, es que para nosotros, para los frenteamplistas, no existe hoy una estrategia política más importante que la destinada a generar las condiciones para un triunfo del Frente Amplio en dicha instancia, habilitando de esa forma el retorno y consecuente desarrollo del proyecto progresista del crecimiento con equidad e inclusión de nuestra sociedad que nos identifica. El cronograma indica que es el momento de presentación ante la ciudadanía de los precandidatos que dirimirán en la interna partidaria de junio próximo la candidatura presidencial única y los diferentes lemas en las elecciones nacionales de octubre del 24. Conscientes de nuestra responsabilidad histórica con el proyecto colectivo pero asimismo convencidos de la sensatez estratégica del camino elegido, hemos definido que la mejor forma de contribuir a los objetivos señalados es a través de una precandidatura común de convocatorias serenistas progresistas como expresión de una sensibilidad inherente a los sectores que la integramos a la vez es un estímulo para la participación del crisol progresista de nuestra sociedad al que tendremos que salir a convocar. Necesitamos de un frente amplio unido y como solía decirnos serenio, cada vez más amplio, en toda la magnitud y en toda la connotación dialéctica que el concepto conlleva, en su capacidad de diálogo, de búsqueda de consensos, de interpretación y contacto con las diferentes realidades de la sociedad, amigable, solidario, tendedor de manos, abierto hacia adentro y hacia afuera, posibilitando la participación de los ciudadanos. Y para seguir de esa forma nutriendo de fortalezas y contenidos al destino transformador hacia esa luz artiguista de justicia social y de pública felicidad que nos convoca, que nos conmueve y que, como decía el general Sedeñi, nos espera esa luz puntual al final del camino. Es en esa perspectiva que evaluamos dimensionar las cualidades del candidato que hoy venimos a ofrecer y a poner a consideración de la ciudadanía. Cualidades que hacen a la firmeza de Mario en su identificación ideológica con el frente amplio, a su marcadísima lealtad con el progresismo y con el legado del conductor histórico de nuestra fuerza política, el general Sedeñi, del que, me permito señalar, fue uno de sus colaboradores a la salida de la dictadura. Que asimismo se afianza en una capacidad intelectual, de formación profesional, de gestión, de gobierno, acuñada a lo largo de una vasta, responsable e institucionalmente exitosa actividad, a que me voy a referir en una breve reseña. Mario es producto genuino de la educación pública y de una barriada popular, el Cerrito de la Victoria, donde transcurrió su infancia. Se recibió de economista a los 22 años de edad. Cuatro años después logra su título de contador público y en 1998 obtiene su doctorado en economía en la Universidad de California. Se desempeñó como profesor de macroeconomía en la Universidad Oort y como docente grado 5 de nuestra queridísima UDELAR. Fue funcionario del Banco República y del Banco Central. En este se desempeñó como jefe de departamento y director de unidad. Durante los gobiernos del Frente Amplio tuvo actuaciones como subsecretario primero, como ministro después de la cartera de economía y finanzas. Fue presidente del Banco Central en dos oportunidades. Y previamente, durante el gobierno del doctor Jorge Valle, ya propuesta el general Sereñi, representó a nuestra fuerza política en el directorio de la UCEC. Es autor de varios libros, entre otros, Las Nuevas Reglas de Juego en el Uruguay. Ama las artes plásticas, ama la música, ama el canto coral, que no hace que sus citas con el coro del Banco Central sean impostergables. Y ama la sonora borinque, también. Lo próximo lo voy a decir en voz baja. Es hincha de Peñarol. Esas cualidades, todas ellas, que confluyen en la construcción de una estatura ética, de compromiso y de responsabilidad con la mañana siguiente, de decir lo que piensa y actuar en el rumbo de lo que dice, de arquetipos ideológicos enraizados en lo más profunda de su intimidad política. Identificado con los valores propios del general Sereñi, porque alguna vez lo escuché decir, ¿qué sentido tendría hablar de frenteamplismo o de sereñismo, de regodearnos en frases y en proclamaciones rimbombantes al respecto, para luego desdibujar con el codo nuestras acciones y nuestro ideario que decimos representar? Todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos y todos nuestros decides deben estar sujetos a la vara de construcción ética. Y cualidades, finalmente, que hacen también, es importante, a su temple. En lo político, para sobreponerse a los avatares, los contratiempos, los desencantos, esta preciosa, pero durísima actividad que es la política, para buscar consensos, para formar equipos, doy fe de ello, para celebrar en colectivo. Pero sobre todas las cosas, para su temple en el tránsito de la vida misma, para reconstruirse desde la profundidad cruel a la que a veces la vida nos arrastra en esa frágil, efímera, sin perder una pizca de su humanismo. Para seguir dando gracias y seguir celebrando la vida, los sueños, los ajetos y como canta un compañero de esta casa, seguir siendo capaz de renunciar a los egoísmos, a las miserias, para entregar en verso la causa del conjunto, navegando entre fusas y semifusas del cantar colectivo, cobijado y fortalecido en el amor al prójimo, en el calor de sus afectos, compañeros, amigos, vecinos, para mí es un enorme orgullo y emoción presentar como precandidato a la presidencia de la República a nuestro compañero Mario Vergara. ¡Qué difícil hablar después de Lilian Quechichian, ¿no? Me parece que es un sentimiento generalizado. ¡Gracias! ¡Gracias!